Lamento decirlo, señor Ayuso, y con esto ya termino, pero creo que se le está poniendo cara de Cristina Cifuentes. No están haciendo sus deberes para cambiar de fase y porque básicamente están más preocupados de apagar los incendios que usted misma ha provocado. Yo le pediría en el día de hoy, señor Ayuso, que se ponga a trabajar de verdad. Y si es posible, lo haga sin polémicas y con el buen tono que están teniendo la inmensa mayoría de los presidentes autonómicos. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Mire, aunque yo sé que el respeto institucional no es la tónica que impera en sus partidos, yo soy un presidente autonómico que ha tenido que gestionar una epidemia. Y otro presidente autonómico que ha estado en mi misma situación, en la misma, por ejemplo, el presidente de Cataluña, el señor Torra, ha estado en unas dependencias que ha puesto la Generalidad a su disposición mientras pasaba la cuarentena. Yo no sé por qué tengo que ser tratada de manera distinta porque cualquier otro presidente autonómico en mi situación hubiera hecho algo similar, que es dejar su propiedad para estar confinado en otro sitio. Usted pretende que yo resuelva los asuntos de los madrileños sobre el comedor en el que ceno todos los días. Pues no creo que eso sea lo más oportuno. Y, por tanto, teniendo en cuenta que la mitad de mi equipo también estaba infectado y que no tenía por qué estar moviendo y desplazando a tanta gente a mi alrededor, decidí voluntariamente confinarme en un lugar donde pudiera, a su vez, un familiar ayudarme a comer. Porque estaba en un hotel que no estaba dando servicio, un hotel cerrado al público, y en un momento en el que estando yo contagiado no podía ni bajar a un supermercado. No sé qué pretenden ustedes, pero yo, desde luego, busqué la mejor oportunidad, la mejor opción para no molestar a mis vecinos, para no molestar a mi equipo y para, de mi bolsillo, porque no es el erario público el que se ha puesto por medio, seguir trabajando con unas garantías dignas para el cargo que yo estoy ostentando en este momento. Y, desde luego, mientras yo esté trabajando como presidenta de la Comunidad de Madrid, lo haré en un sitio con unas banderas y en un sitio digno, por ejemplo, con la foto del rey y en un sitio que sea institucional. Insisto, como haría cualquier presidente autonómico, y no sé por qué, yo tengo que ser tratada de otra manera. Lo que está claro es que este hotel, todo el mundo sabía que estaba en él, todo el mundo conocía mi situación, solo faltaba saber el sitio para plantarme las cámaras e intentar buscar una imagen, y el propietario, para intentar denostar su imagen, que es algo que acostumbran a hacer ustedes con demasiada frecuencia. Le voy a decir una cosa, aquí lo único raro que ha habido ha sido un contrato que se ha subido casualmente mal puesto y que se ha enterado justo un periodista y, en el momento en que lo ha conocido, lo han descolgado a unas horas extrañas. Y, por supuesto, para ello abrirá una investigación interna en la Comunidad de Madrid. Pero no pretenda, desde luego, que les dé más explicaciones de lo que yo hago con mi vida y lo que hago yo con mi presupuesto y, desde luego, cuando no está cargado el erario público. Dígale a su jefe y al de Podemos que yo no soy como ellos, ni becas black ni mansiones pagadas por el tesorero de mi partido. Y otra cosa le diré, lo que ustedes están pretendiendo es deshacer mi relato. Que Ifema...